...política por las elecciones y el papel de carta abierta, a veces más o menos rapidito, esas tres ideas. Respecto a la participación popular, que hemos hablado mucho, hay muchas cosas que se refieren a la participación popular, cuando hay movilización popular hay participación, hay muchas formas de participación popular. Yo me he referido siempre a un tipo de participación popular pensada desde la acción gubernamental como parte de un desarrollo creciente de la acción política transformadora. Es algo que estamos en deuda en Argentina, que en algunos otros países de los estados americanos, como se lo llamó ahora, en el modelo mexicano, se han hecho, en el caso de Venezuela o Bolivia, y que en Argentina para mí está pendiente. Siempre elogí ciertas decisiones de gobierno, de base de la idea media geocla, diciendo que avanzaba en ese sentido, pero que me parece que es necesario que haya un programa de participación popular desde el gobierno. No lo hubo en este periodo de los 12 años, voy a seguir insistiendo, es que es necesario en el desarrollo del cinénimo, que eso exista, es una cosa a conseguir todavía. Por supuesto tengo que persuadir a muchos de eso, a muchísimos, no solo a un presidente que lo ponga en una agenda, sino a todos los que entienden la política de manera exclusivamente, de modo tradicional, y que no vinculan la acción política con la acción de las políticas públicas, que es el lugar donde se resuelve la representación. Porque la representación ya no se resuelve exclusivamente en el voto que se da cada vez, sino que hoy, en este mundo moderno y complejo, la representación se resuelve en una esfera, que es la esfera de lo público, en la cual quienes tienen el poder que se les ha delegado, rediscuten con la sociedad, que se transforma en ese poder. Por lo tanto, el pacto de representación de Rousseau en adelante, hoy solo se resuelve en una esfera pública donde el elegido y el que eligió tienen posibilidad de discutir las políticas públicas. Entendido que sea eso, tengo simpatía por las PASOS y dije que esa es una cuestión que era importante y, por supuesto, que no tengamos ahora las PASOS para elegir una fórmula presidencial, nos elimina algo que yo apreciaba, que era la circunstancia de que hubiera un debate político creciente en torno a ese debate. Pero quiero decirles que, como pienso las decisiones políticas yo, sé que cada decisión política que se toma tiene cierto perjuicio y cierto beneficio. No cabe ninguna duda de que el prejuicio que tiene en lo inmediato a la decisión que tomó la Presidenta de resolver en una fórmula única y que no tengamos paso paga un precio caro desde el punto de vista de lo que yo pienso que no puede haber un debate de un programa y de participación de otro orden. Que, por supuesto, no me lo aseguraba la presencia de Randazzo, sino la circunstancia de que hubiera un debate, por lo que se dijo respecto a los candidatos, sugiero lo mismo, que hizo lo mismo, sino por el procedimiento que iba a permitir una participación de un debate ampliado que hubiera aumentado la posibilidad de la conciencia política de los argentinos. Esa es mi aprobación fundamental. Ahora, la decisión de Cristina es una decisión que tiene muchos beneficios y que la tuvo que tomar ahora, en medio de una situación muy particular, en la cual ella, que es el líder del movimiento, puede ser que llamar a los jefas no corresponda, pero el líder es. Y como es líder, la vamos a llamar líder. ¿Qué le vamos a inventar a esa posición de un político? Es un líder. Entonces, el líder del movimiento en un momento determinado tiene que... La líder, bueno, la líder. Él o la líder de un movimiento tiene a veces que tomar decisiones de altísima complejidad. La presidenta tiene que mirar, es probable, porque no es Dios, pero que tiene que mirar todas las variables posibles y tener una mirada de integralidad de la situación que ninguno de nosotros seguramente podría. Y aún así, teniéndose a capacidad, puede acertivocarse. De hecho, las líderes y los líderes a veces equivocan. Pero, en estas condiciones, tenía que mirar el movimiento, la situación internacional. No, no podemos perder, porque si perdemos acá, se caen todos los gobiernos de América Latina, porque están queriendo eso. Ah, no tengo posibilidades, es que eres el matriculador, mil cosas. Pesó y tomó una decisión de este orden, que no pudo haberla tomado dos años antes cuando escribimos la Carta 16. Porque si lo hubiera tomado hace dos años cuando escribimos la Carta 16, nuestra opinión hubiera tenido que ver con ese análisis. Pero no, la tomó ahora, en este momento. De sorpresa, sorprendió a todo el mundo. Yo escuché un periodista, no te voy a decir, ninguno de los grandes escritores de los diarios argentinos, de la derecha, ¿no? Morales Solán, ninguno de ellos que conocen todo lo que pasa en los pasillos, en el baño, en la azotea y en la cocina de la Casa Rosada de Olivo, se enfianaron de esto, nadie les dijo, no tienen acceso a eso. Sorprendió a todo el mundo. ¿Sí? Bien, entonces, y cambió un poco toda la situación. Entonces, ahora nosotros tenemos que pensar la situación como está dada. ¿Sí? Porque todos los debates previos a esta fueron sintetizados con una decisión de ese orden que, en principio, me parece a mí, asegura que hay una continuidad del periodo kirchnerista, que era lo que queremos, si es que continúe, que esa continuidad se discuta en un contexto en general favorable para las posibilidades de la profundización, porque esa decisión está combinada con otras muchas, Zannini, vicepresidente, las listas que se forman, el papel de ella desde fuera del gobierno, las movilizaciones, todo lo que se ha hecho por ahora. Por lo tanto, lo que va a suceder, no se puede prevecir de manera absoluta, pero sí tenemos un montón de situaciones que van a estar en torno a ese futuro que no las habíamos pensado antes y que las podemos pensar ahora a partir de esta decisión que se ha tomado. De manera que estamos en presencia, yo diría, uno podría, el futuro puede tener muchos escenarios, pero vamos a simplificar, tres escenarios, porque como yo no soy vidente, no puedo, ni siquiera tres me animo, podría haber miles. Puede haber un escenario de una profunda defección, o sea que todo esto, de todas maneras, no impida que un candidato o que alguien defeccione y en vez de llevar el movimiento kirchnerista en el sentido de su transformación y su profundización, vaya para atrás, esa es una hipótesis. Va a tener un trabajo para hacer eso, porque está todo armado para que se cuide de eso, pero en todo caso supongamos que sea lo suficientemente defectuoso, con tendencia a la defección de tal orden que se anime a destruir todo eso. La otra posibilidad sería, ah, gran sorpresa, resulta que este candidato, qué sé yo, ahora se redescubrió personalmente, se transformó, y ya es un Francisco, y entonces ahora se empuja para la transformación. Y también puede ser que estemos en una situación de un escenario más de tensión, de cierto conflicto, en el tira y afloja, de si avanzo o no avanzo, si retrocedo por acá y avanzo por el otro lado, etcétera, etcétera. Les voy a decir situación para la que estamos todos los argentinos históricamente ya entrenados, y por suerte eso sucedería en base a una situación de un periodo de 12 años, de profundas transformaciones, que lo que se va a discutir va a ser una cosa bastante más interesante. Y desde el punto de vista quiero decir una cosa, yo sostengo, y creo que no lo dije aquí nunca, pero lo digo a veces, que el kirchnerismo, este movimiento que se ha formado, tiene una naturaleza muy particular, porque es un movimiento transformador, nadie puede dudarlo, ¿no es cierto? Tanto es así que nosotros mismos al principio, qué sé yo, venimos a crear, después todos terminamos kirchneristas, pero que se va transformando el mismo en su fase organizativa, mientras transforma. No tiene un formato de organización típico de primero me junto a un partido, después gano las elecciones, sino que se propone transformaciones, y mientras las practica, se autotransforma como movimiento. Entonces yo diría, si hubiera un diseñador de movimientos, un gran diseñador, un super diseñador de movimientos, y acá ya entro en el papel de carta abierta, podría haber dicho, ah, qué falta que le hace a Argentina, qué tanto, qué bueno, que allá aparezcan unos líderes, que llamen a la transformación, un poquito de sindicalismo acá, de la CTA progresista, de la CTA, un poquito acá de algunos sindicalistas, que quedarse acá, ciertos grupos de izquierda que simpatizan con esto, voy arrimando todo eso, pero acá me falta algo, acá hay un espacio vacío, hay un montón de gente que tiene los 70, que militó, que sabe mucho de política, que andan todos desplegados por ahí, que están... Acá hay un lugarcito para pensar, para reflexionar, nos vendría bien en este movimiento, ya que tenemos todos los demás, tener algo que nunca tuvieron los movimientos nacionales y populares, que era un núcleo de reflexión, un núcleo pensante, un núcleo que ayude, que sea crítico, pero la palabra crítico en el sentido de decir qué es lo que falta, qué es lo que se puede mejorar, qué es lo que... Cuando pensamos la crítica, pensamos ese lado, el crítico no quiere decir adversario, no quiere decir enemigo, quiere decir que avisa amigo él, digamos así. Viene ahí, eso no lo diseñó nadie, pero nosotros encontramos un espacio vacío, en política, todo lo que está vacío, alguien lo llena. Y carta abierta por el encuentro de algunos cientos que resolvieron llenar un espacio vacío en un movimiento que se estaba organizando y transformando. y ese papel que nosotros hemos cumplido y que deberíamos seguir cumpliendo es un papel que no se parece al de todos los sectores que están dentro de ese movimiento, que están actuando en otros campos y que disputan elecciones, candidaturas y que apuestan a eso y todo lo demás. porque nosotros estamos haciendo otra tarea dentro de ese movimiento que se está formando y no tenemos necesariamente que reproducir todas las lógicas de actuar y de pensar que hacen el resto de las organizaciones que están dentro de ese sistema más complejo. Entonces, ese es un riesgo que corremos y que pasa siempre por lo general en los momentos electorales. porque cuando hay conflictos sociales en la lucha que estamos viviendo, Carta Abierta recupera su papel en la 125 y en otros momentos ahí nosotros sentimos que ah, fíjense, alguien tiene que ayudar acá, vamos a pensar, qué sé yo, vamos a hacer la carta, pero cuando llega el momento electoral ahí está el bichito aquel, ¿no? Decir, ah, bueno, pero entonces ¿por qué no discutimos esto? vanguardizar un poquito no viene mal, entonces ¿por qué no decimos todo lo que hay que hacer? ¿por qué? ¿no? Y nos agarra una cosa que bueno, que tal vez pudimos en el pasado haber tenido o haber cumplido, pero que no es este lugar donde eso se discute. Si alguien quiere vanguardizar tiene otros muchos lugares en el movimiento kirchnerista para discutir vanguardia. Aquí se está para reflexionar y para pensar y para ayudar a que el movimiento que se transforma y se organiza al mismo tiempo que se transforma tenga un núcleo de gente que ayuda a reflexionar. Y ese es el papel fundamental. Hoy, instalar la reflexión implica repensar la nueva situación creada a partir de esta decisión que tomó Cristina de una fórmula y una modalidad determinada y que nos obliga entonces a no pensar la cuestión desde el punto de vista sentimental, afectivo y lo demás, sino a recuperar el papel de colectivo que tiene que ser capaz de mirar las cosas de nuevo porque cambiaron de una manera bastante potente. ¡Gracias!